La tortura que recibió Hermione y The Bellatrix Lestrange es una escena que nos duele mucho en las adaptaciones cinematográficas, pero esta en los libros es aún peor, por lo que dije, vamos a hacer un video de este momento en la saga como lo hice con los recuerdos de Severus Snape y aquí lo tienen. ¡Comencemos! El trío de oro había sido capturado junto con Dean y Griffo y llevados a la mansión de los Malfoy. Ahí, antes de que Lucius Malfoy tocara su marca tenebrosa para llamar a Voldemort, Bellatrix lo detuvo al notar algo. ¡Quieto! ¡No la toques! ¡Si el señor tenebroso viene ahora, nos matará a todos! Bella había visto que uno de los carroñeros tenía la espada de Gryffindor. Él no quiso dársela, pero Bellatrix venció a todo rápidamente e hizo que Fenrir Greyback se hincara frente a ella. Él le dijo que la espada se la habían quitado a los chiquillos. Entonces, Bellatrix le ordenó a Draco que se llevara toda la escoria afuera, pero Narcisa Furiosa le dijo que no le diera órdenes porque estaban en su casa. Sin embargo, Bella no estaba para juegos. Le dijo que esa espada debería estar en su bóveda de Gringotts, así que decidió interrogarlos. Antes de que los prisioneros fueran llevados al sótano, Bellatrix dijo A todos, excepto a la sangre sucia. Ron gritó que a ella no, que lo llevaran a él, y Bellatrix le dio una bofetada para que se callara y le dijo Si muere durante el interrogatorio, tú serás el siguiente. Los traidores de la sangre van después de la sangre sucia. La bruja con un puñal deshizo los amarres que tenía Hermione, mientras que Greyback se llevó a los demás arrastrados de los cabellos y les dijo ¿Creen que me dejará la chica cuando haya terminado con ella? Yo diría que al menos podré darle un par de mordiscos. ¿No, pelirrojo? Los metió en el sótano desde donde se escuchó un largo y desgarrador grito proveniente del piso superior. ¡Germione! Gritó Ron furioso. Estaba temblando. Harry intentó callarlo porque necesitaba un plan, pero Ron no le hizo caso. Seguía gritando el nombre de Hermione hasta que una voz conocida les habló del otro lado del sótano. Era Luna quien los ayudó a desatarse con un clavo viejo. Mientras que Hermione volvió a gritar en el piso superior. También se escuchaba gritar a Bellatrix, pero no entendieron lo que decía porque Ron comenzó a llamar de nuevo a gritos a Hermione. En el sótano también estaba el señor Ollivander. En ese momento volvieron a oír la voz de Bellatrix. Te lo preguntaré una vez más. ¿De dónde sacaron esta espada? Hermione se retorcía del dolor. ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Oh, por favor! Y entonces soltó otro terrible alarido. Mientes asquerosa sangre sucia y yo lo sé. Has entrado en mi cámara de Gringotts. ¡Di la verdad! ¡Confiesa! Y Hermione dio otro grito estremecedor. ¿Qué más se llevaron de allí? ¿Qué más tienen? Dime la verdad o te juro que te atravieso con este puñal. Ron, estando ya libre, intentó buscar una trampilla o por dónde pudiera escapar. También intentó aparecerse, pero nada funcionaba. Luna le dijo que ya lo habían intentado todo para huir y nada funcionaba. Hermione seguía aullando. El sonido de sus gritos recorría a Harry como un dolor físico. ¿Qué más se llevaron? ¿Qué más? ¡Contéstame! ¡Crucio! Los lamentos de Hermione resonaban aún más. Ron comenzó a sollozar mientras golpeaba las paredes con los puños. Harry, desesperado, sacó la snitch dorada que le había dejado Dumbledore y la agitó esperando un milagro. Su varita también la agitó, pero estaba rota e inservible. Fue cuando el fragmento del espejo que le dio Sirius cayó al suelo y Harry vio en él el ojo de Dumbledore. ¡Ayúdanos! ¡Estamos en el sótano de la mansión Malfoy! El ojo parpadeó y desapareció. Harry no estuvo seguro si realmente lo había visto. Hermione no dejaba de gritar y Ron de bramar su nombre. ¿Cómo entraron en mi cámara? ¿Los ayudó ese desgraciado duende que está en el sótano? Lo conocimos esta noche, gimoteó Hermione. Nunca hemos estado en su cámara. Esta no es la espada verdadera. Es una copia. Solo una copia. Pero Bellatrix estaba furiosa. ¡Una copia mentirosa! En ese momento, Lucius le dijo a Bellatrix que podrían comprobar fácilmente si eso era verdad. Solo debían ir por el duende y preguntarles si la espada es verdadera o no. Harry al oír esto, le dijo al oído a Grifo que debía mentir y decirles que era una espada falsa. Draco Malfoy bajó por el duende, por lo que Ron accionó el desiluminador con el que había alumbrado el sótano para que Luna los desamarrara. Todo se apagó y Draco sacó al duende de la celda. Al instante que Draco se fue, Ron activó de nuevo el desiluminador y al salir las luces, vieron que Dobby había aparecido. Había ido a rescatar a su amigo Harry Potter, aunque al estar en la mansión Malfoy una vez más, sentía mucho miedo. Harry planeó con Dobby que primero se llevaría Luna, Dean y el señor Ollivander a casa de Billy Flair. Después Dobby debía regresar por ellos. Dobby aceptó y desapareció. Pero el ruido llegó hasta arriba donde Lucius ordenó que Colagusano fuera a ver a los prisioneros. Mientras todo esto ocurría, Hermione seguía gritando de una forma horrible. Colagusano bajó al sótano y al ver las luces del desiluminador se distrajo. Fue cuando Harry y Ron se la abalanzaron. Pelearon en silencio. La varita de Colagusano lanzaba chispas y su mano de plata se cerró en el cuello de Harry. Harry apenas y podía respirar. ¿Vas a matarme? Te salvé la vida. Me debes una, Colagusano. Le dijo. Los dedos de plata se aflojaron y Harry quedó libre. Ron le quitó la varita. La mano de Colagusano se cerró entonces en su propia garganta, como si hubiera notado la traición que acababa de hacer. Ese pequeño instante de duda hizo que la mano lo asfixiara hasta la muerte. Harry y Ron pasaron sobre el cadáver de Colagusano y subieron, viendo a Bellatrix. ¿Y bien? ¿Es la espada auténtica? El duende Grifog entonces le dijo que no, que era una falsificación. ¿Estás completamente seguro? El duende afirmó una vez más. Bellatrix se relajó un poco, cortando el rostro del duende con un movimiento de su varita. Después lo pateó para hacerlo a un lado. Ya podemos prescindir de la sangre sucia. Puedes quedártela si quieres, Greyback. Dijo con sorna Bellatrix. Y ahora llamemos al señor tenebroso. Pero Ron salió y desarmó a Bellatrix. Después, Harry lanzó a Lucius un hechizo dejándolo fuera de combate y esquivó los de Greyback, Draco y Narcisa rodando detrás de un sofá. Pero Bellatrix con su daga les dijo que se detuvieran, colocándola sobre la garganta de Hermione. Suelten las varitas o comprobaremos lo sucia que tiene la sangre esta desgraciada. Para suerte de Harry, Ron y Hermione, Dovey regresó y lo salvó. Aunque ya sabemos cómo terminó eso, algo que duele mucho. Pero esta es la narración de forma resumida de uno de los momentos más difíciles para el trío de oro en la saga. Y es que Hermione fue severamente torturada. Como ven, en la adaptación cinematográfica es menor el daño. En fin, es algo que quería mostrarle a los que no han leído los libros y también recordarle a los que ya lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video que espero que no sea tan cruel. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Síganme en todas mis redes sociales y mis canales secundarios, todos los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante.